Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Girls Vlog. ¿Qué tal? Hoy les voy a dar algunos consejos para aprender a hacer y formular propósitos de año nuevo que sabes que vas a cumplir y obviamente te van a hacer una mejor persona. Así es que a lo largo de este video les voy a dar 5 puntos fundamentales para conseguir eso que tanto quieres lograr en el próximo año 2021. Como punto número 1 tenemos que tu propósito debe ser algo realizable. ¿A qué me refiero con realizable? Algo que sabes y te conoces que vas a cumplir y no te vas a inventar ningún tipo de pretexto o siempre vas a estar ahí para ese propósito, te vas a poder organizar y vas a saber que lo vas a cumplir. Muchas veces no lo consideramos porque sabemos que es algo muy obvio, pero luego se nos olvida y hacemos propósitos de año nuevo a lo loco, entonces siempre tenemos que considerar este primer punto. Nuestro segundo punto es establecer reglas u horarios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, necesitamos que ese propósito de año nuevo sea algo exigente, algo estricto, que nosotros mismos nos lo planteemos y que obviamente no nos inventemos pretextos como no tengo tiempo o no puedo, tengo un compromiso, no sé. Es importante que no te plantees esos pretextos tú mismo porque obviamente cuanto menos trabajes para tu propósito, pues obviamente menos posibilidades hay de que lo logres. Pongamos un ejemplo, supongamos que quieres bajar de peso, entonces tienes que establecerte una regla o un horario específico para, por ejemplo, hacer ejercicio, alimentarte bien y obviamente dejar de lado todos los pretextos y todas las incomodidades que eso conlleva. Debes de recordar que para lograr algo que se lleva a cabo a largo plazo necesitas llevar un margen estricto de reglas o de horarios, como ya lo mencionaba, para poder lograr tu objetivo. En el segundo punto hablamos muy poco acerca de los pretextos, entonces en este tercer punto es muy importante que te dejes de cualquier limitación impuesta por ti o por otras personas. Siempre debe de haber tiempo para dedicarle a ese nuevo propósito que tienes para lograr ser una mejor persona. Vamos a tomar el ejemplo anterior de querer bajar de peso, querer hacer más ejercicio, estar más activos. Entonces, ya vimos que debes plantearte un horario o unas reglas, pero eso es solamente el 50%. El otro 50% es el querer hacerlo, las ganas de querer lograrse una mejor persona y querer bajar de peso en este caso. Entonces, déjate de no tengo tiempo, tengo un compromiso, cualquier tipo de pretextos que tengas, por favor, llévatelos a otro lado porque aquí, en este video, lo que queremos es que tú logres tus propósitos y no que esos pretextos lo que hagan es obstaculizar ese proceso. El punto número 4 casi nunca nos lo planteamos, pero es sumamente importante para llegar a lo que tú quieres este año. Y es no dejar que los comentarios de otras personas o incluso tus propios comentarios te saboteen para no cumplir tu propósito o, obviamente, hacerte sentir mal y rendirte en medio proceso. Supongamos que vas a hacer el examen Comipens este año y sientes que tu propia familia, tus amigos u otras personas que están cerca de ti están intentándose agotearte para que te haga sentir mal y, obviamente, no puedas lograr eso que estás propuesto este año. Algunos comentarios de esta índole pueden ser no eres lo suficientemente inteligente, no lo vas a lograr, no vas a poder pasar, híjole, yo creo que ya te quedas en la quinta opción. No, o sea, de verdad, incluso muchas veces nosotros mismos pensamos en autosabotearnos. Entonces, con pensamientos de este tipo, pues es muy difícil lograr el propósito. Entonces, si los comentarios vienen de otras personas, pues es muy importante que hagas lo posible por ignorarlos y si vienen de ti mismo es importante que cambies tu mentalidad a una positiva. Además de mantener una actitud positiva, es muy importante que, continuando con este ejemplo del examen, pues te pongas a estudiar, le dediques tiempo a analizar los temas, etcétera, etcétera. Y, si vas a hacer el examen este 2021, pues muchísima suerte. Te deseo lo mejor para este nuevo examen. Y como punto número 5, de verdad te recomiendo muchísimo que una vez logres tu objetivo, te pongas a analizar, más allá del aspecto psicológico o estético, cómo esto me benefició, cómo este propósito que logré me benefició para ser una mejor persona. Continuando con el ejemplo anterior, supongamos que te quedaste tu primera opción. ¿Cómo este propósito te benefició como persona al momento, no nada más intelectualmente, sino al momento también de lograr lo que sentiste? ¿Cómo sientes que eres mejor persona al momento de haber logrado esto? Más allá de que tu familia te felicitó, se siente muy orgulloso de ti e incluso tú mismo te sientes muy, muy orgulloso u orgullosa de ti, ponte a analizar cómo cambié, cómo soy una mejor persona positivamente, cómo esto me cambió para bien. Es muy importante esta última reflexión porque así sabes que ha valido la pena. Y bueno amigos, esos fueron los 5 puntos fundamentales para lograr tus propósitos de año nuevo. Si te gustó este video y te fue de ayuda, por favor regálanos un pulgar arriba y suscríbete a este canal. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Les deseo lo mejor para este nuevo 2021, que la pasen excelente y que logren sus propósitos de año nuevo. Los quiero muchísimo. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!